Al interior de la dominicanidad hay como dos sociedades que se enfrentan, que se confrontan permanentemente, una que apuesta a la memoria y otra que apuesta a lo olvido. Hay un adagio africano que dice que el colonizador mata dos veces y la segunda es con la memoria. Niwa, dentro del marco de la República Dominicana, y yo pienso que toda la nivel de la región del Caribe, de repente como una especie de un archivo que se resiste a que todas sus informaciones, su memoria, sean puestas en anaqueles de museo como si fueran cosas del pasado. Porque un espacio de memoria es un territorio que ha tenido que avergar símbolos, espacios que están muy vinculados a la opresión, desde la época de la colonización, de la época de la claritud, hasta por el pasado de la tiranía. Hemos entrado a un proceso de redescubrimiento y de cómo poder julgar en una raíz que aparentemente aparece dispersa, que aparece invisible, que aparece silenciada, y de reconstruir ese imaginario a partir de ponerle sonido, de ponerle imagen. El taller se ha convertido en una especie de una, de un laboratorio, de realmente aprender desaprendiendo. O sea, cómo generar una nueva búsqueda, un nuevo acercamiento con el territorio. Es también una oportunidad de decir lo que somos, de interpelar primero lo que no han dicho que somos, para justamente reconstruir una nueva dominicanidad.